Una noche, hace mucho tiempo, en uno de mis viajes llegué a un pueblito. Era una hermosa noche. Como diamantes brillaban las estrellas sobre los viejos tejados. Bonita estampa, ¿no? Bonita estampa, ¿no? Relojes fantásticos nunca vistos, tallados en madera. Y cajitas de música, verdaderas obras de arte. Y qué juguetes, pero... Algo llamó mi atención. Un títere. De esos llenos de articulaciones e hilos. Simpático. Y buena madera. Y buena madera. Muy bien. Nos falta muy poco. Un poquito de pintura y está listo. Va a quedar muy lindo. De ahora en adelante. Te vas a llamar... Pinocho. Te vas a llamar... Te vas a llamar... La, 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 la... Gracias por ver el video.